Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos no se vea empareado con las lluvias que probablemente nos acompañen durante la jornada. Los hielos pierden referencia de área. Igual no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase. Es una buena variante, pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área. ¡Dentro arco! ¡Le da de ahí! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. ¡Viva el fútbol está enfrentadamente... ¡Vamos! Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 ¡Ah! ¡Cómo se salvaron esta! ¡No se puede creer! ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota! ¡Metió el disparo! ¡Palo, palo, palo! ¡El arquero estaba vencido! ¡Increíble! Trata de alejar el peligro con el despeje Y vuelve a recuperar el balón ¡La juega profunda! Lindo espacio encontró por ese lateral ¡Atención que ya le pegó! La pelota le quedó servida Quedó por delante del último hombre ¡Es fuera de juego! Envío largo del arquero El reloj marca Que se ha terminado esta primera parte ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima No jugaron un mal partido No es que el rival los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo tiene mucho margen de mejora Si se habían ido durante el descanso ¡Acomódense! Porque esto ya se reanudó El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salva! La aguantará Abre la defensa con un paso entre líneas Buen despeje en zona peligrosa ¡Ahí va el disparo! ¡Grada oportunidad! ¡Grada oportunidad! ¡Grada! ¡Grada! ¡Abre muy bien la defensa! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡A dónde la metió Dieguito! Nada que hacer para el arquero La puso en el fondo del arco Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que va a ganar Gol, lazo Le responde con goles al entrenador Estuvo certero el DT Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chau Ya estaba festejando su gol Increíble Se reanuda el encuentro Por un empate en el marcador Más allá de cómo termine Los hinchas se pueden ir más que satisfechos Por este partidazo Esta es Clara Puede pegarle La juega profunda Le pegó ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! 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 Ahora nuevamente Están ganando el partido Cuando dos jugadores entienden Y están en sintonía Pasa esto La jugada fue tan sencilla como letal Pared, remate y gol Perfecto Los entrenadores Ambos Ambos Han decidido realizar cambios en sus equipos Y con ese gol Pasan a ganar el partido ¿Qué contra tienen por favor? Reciben zona peligrosa Cuidado que puede Le pega el arco ¡Gol! 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 Dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla Venga, pase, bienvenido Cuéntelo usted mejor, Diego Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase Y se la dio al pie ¡Gol! 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 ¡ Pasó muy bien. Dispara al arco. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo quita en el área. Se ha terminado el partido. La hora del jueves final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Un partido entretenido. Con muchas posibilidades. ¡Gracias!